Estamos aquí probando y a la sombra que es donde uno se está esperando que sea el pitotazo inicial de esta romería. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el día? Caluroso. Y vamos tres horas del verano porque fue esta mañana cuando empezó el verano. Pues estamos aquí esperando por los compañeros que todavía han faltado y refrescando un poco, pues venimos, corre que te corre, trayendo las últimas, las papas y por la asociación de música que viene con nosotros, que viene Rumantela. Rumantela viene con nosotros y estamos esperando por los compañeros. Y por la cara que tiene, ¿no es la primera vez que viene a la romería? No, ya con esto ya es el quinto año. Sí, lo que pasa es que mañana llevamos dos, que son los dos últimos estos de la corporación que salió ahora. Con José María Ponce. Bueno, y hablando del grupo, ¿qué están esperando? ¿Más compañeros y más compañeras? Claro, nosotros somos una asociación de antiguos alumnos de Elías Aruca a Domingo Rivero. Y hacemos varias actividades como senderismo, actividades de escalada, acampada y entre otras también festivas y culturales como la romería. Un colectivo juvenil que ya lleva ya en funcionamiento muchos años. Sí, hombre, muchos, muchos no. Llevamos unos ocho, siete, ocho años más o menos. Ya, ya, que es dedicado, como tú acabas de decir, al senderismo, al ocio, al tiempo libre, que bastante falta ya sea. Actividades deportivas sobre todo. Y sobre todo también tenemos gente que está en el instituto que solemos llevar las aulas de naturaleza como Inaugua, como Osorio, para que el contacto del alumnado con la naturaleza es importante. Sí, cuidar todo el tema del medio ambiente que es algo que se nos está acabando a todos, a las instituciones y por supuesto también al pueblo. Es importante la conciliación, la concienciación de la persona con el medio rural y con el medio, y sobre todo con las reservas naturales que tenemos aquí en Canarias, que tenemos muy importantes. Ojalá colectivos como ustedes sigan trabajando porque sé que hay otro colectivo en el sur de la isla que yo conozco, el Club de Casa de la Medina de Ingenio, por ejemplo, que conozco perfectamente, que cuida mucho los comederos, los bebederos y todo ese tipo de cosas del medio ambiente. Incluso están sembrando, en este caso, muchas tierras que están abandonadas y que ellos de alguna manera intentan que eso se mantenga vivo. Yo creo que hace falta más colectivos, gente, obvio, así que hay muy poco. Nosotros hemos colaborado en Inaugua con el tema, después del incendio hemos ido a echar una mano, a reforestar un poco, a limpiar el terreno de las zonas que se quemaron. Y la verdad que lo hemos pasado muy bien y nos sentimos bastante bien. Yo creo que las instituciones, el cabildo, gobierno autónomo, debían de preocuparse más por dar subvenciones a este tipo de colectivos, como lo que tú me acabas de comentar de ustedes, precisamente porque yo creo que merece la pena apoyarles, porque creo que es la única manera, gente preocupada y ocupada por el medio ambiente, yo creo que son a los que hay que remunerar muchas veces las subvenciones. En general, hablo de ayuntamiento, cabildo, gobierno autónomo, que vayan dirigidas a estos colectivos como el tuyo y otros muchos que hay en la isla, que son los que hacen que esto no muera. Una ayuda para la guagua y para el transporte, eso sería lo más recomendable. Nosotros este año, desgraciadamente, no hemos tenido ayuda para el transporte, pero vamos a ver si para el año que viene podemos conseguir algo por ahí. Pero la verdad que está la cosa un poco complicada y con el tema de la crisis, pues más cerrados los presupuestos están. Yo decía lo de las subvenciones porque el político está más bien en el despacho, sentado con otros temas y con otras preocupaciones. Yo creo que son la gente del pueblo, como ustedes en este caso, los que realmente se preocupan de eso. Yo creo que por eso digo apoyarles a ustedes para que eso se mantenga vivo y no desaparezca todo ese tipo de cosas que estamos aquí hablando en cuanto al medio ambiente se refiere. Pues nada, felices fiestas de San Juan y que disfruten mucho. Igualmente, que lo pasen bien y que se divierta aquí la fiesta de San Juan de Aruca.